Cuando florece el amor entre dos almas, estamos dispuestos a dar todo por su bienestar, por convertirnos en la ayuda idónea, empezar a crear un ambiente de confianza y respeto y lealtad. Un sentimiento inefable e intangible, pero se puede sentir y demostrar con el mínimo gesto, con el mínimo detalle de cariño y de amor. Observar al amor de tu vida y sentir un cóctel de sentimientos, de emociones y agradecer a Dios por haber juntado sus caminos y creado un lazo de amor. Imaginarse cómo sería tu futura compañía de vida y ahora presenciar ese panorama tan soñado de verlo caminar a tu lado y tomando de tu mano. Ver cómo de un sueño se convirtió una realidad, tenerlo delante tuyo y ver cómo sus miradas se convierten en dos estrellas que brillan. Sentir el corazón que late como si fuera el último respiro. Si Dios decide juntar a dos personas, entonces están destinados a ser un complemento esencial a sus vidas. Porque si uno cae, tu compañero te levanta y avanzan enfocados en una sola dirección, con las mismas visiones y juntos cumplir todos esos sueños como una sola familia. El miedo y el temor se pierden cuando el amor es más fuerte, se pierde el pesimismo y brota el optimismo. Se siente el amor mutuo, se compone una jerarquía entre ambos y se convierte en una armonía tan placentera, como dos notas que ensamblan perfectamente a una canción. Gracias. 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 Gracias.